Vamos a bailar, volveré Sentimiento y sabor del Miguelón Desde Nueva York Música, maestro, sale Echarle sabor, sentimiento Saca la bailar Venga el sabor ¡Alla! ¡Alla! Y dice Somos como el maíz Por su raíz Famoso Charlie Ruiz En el país Sonando Todo Nueva York Guerrero San José Laguna Con el orgullo En el ambiente soninero Como dice Si venimos fue por una sola razón Apoyar al Máster Estéreo Nova De puro pero puro Corazón Todos los inalcanzables Del sabor Giovanni Aja Solar Valencia Spooky Es el Mr. Changa Ivancito Sánchez El Gringo Castro Johnny Boy, boy, boy Jockey Evelina Adriana La Jenny La Jenny La Jenny Es a Michelle Todos los que faltaron Puro pero puro Inalcanzable Del sabor Tomás El mero, mero y parado Y la nueva era Y si quieres Dale sabor Porque no estamos de moda Simplemente venimos a hacer historia Virgencita Tú que estás en el verso Te pongo mi corazón Cuida a tus hijos Y dale la bendición Por representar A la mejor organización Toda la nueva Toda la nueva Era 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 De corazón El imparable Morales El inolvidable Scrapi Johnny Alvin David Vasquez Lady Sony Marianita Pizel Esa chaparrita Toda la nueva Era Con Máser 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 Allá en Indianapolis David Vasquez Lo dijo Sonido Cañaveral Lo confirmó Miguel Sánchez Salado Estereonova Porque Charlie Ruiz Veniste para hacer historia En el ambiente Salidero Famoso Charly 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 Ruiz Mr. Panda Toda la nueva Toda la nueva Era México USA Feliz primer Aniversario Sale Como dicen Volveré Desde Brooklyn Llegamos En Cuiza estamos Inalcanzables del sabor Siempre estamos Representando Rookie Puro Miguel Dany Puro Miguel Giovanni Aka Evelyn Chiquito La Jenny Solar Silva Johnny Esulisa Chespirito Mr. Changa El gringo Todos los que faltaron Poro pinche Inalcanzables Marcos Y yo Volveré En vivo Porque no estamos De moda Simplemente Venimos a hacer Historia Toda la nueva Era Morales Johnny Alvin Scrappy Jey Ortega Erickapa Lucas Che Tapita Vázquez Mr. Panda Sonido Impactante Snoopy S. Danny Marianita Y C Stephanie El fantasma Y el bélico Toda la nueva Era Así con sabor Para todos aquellos Para todos aquellos Que prometieron Volver algún día Te extraño México Sonido Máser No te sientas Tan inalcanzable Como sonido Fantasma Ni tan fantástico Como sonido Pantoche Basta con lo que eres El chingón de la noche Que suene Que suene Pura nueva era Pura nueva era Pura nueva era El imparable morales El chingón de la noche Alvin Strab Llega De 60 Vito Jey Ortega David Vázquez De 60 Máser Mr. Panda Fantasma Chivo Máser Sonido Jijón de la noche El chingón de la noche El chingón de la noche El chingón de la noche Máser Jair Chasingón de la noche Y yo volveré